Hola, muy buenas, estamos en la cocina de Manuel Barrao. En la comarca.tv desde el restaurante Empeltre en Alcañiz, provincia de Teruel. Seguimos por las provincias, ya nos quedan muy poquitas, os lo anticipo que nos quedan dos, esta y dos más. Nos vamos a Zamora, tierra de frío, tierra cerca de Galicia con influencia de mariscos, les gusta mucho la matanza del cerdo. Y un poquito, pues debido a ese vicio, por la matanza del cerdo que tienen, hay unas pastas que son típicas de allí, que son las aceitadas. Las aceitadas se suelen elaborar en cuaresma, en la época que no podemos comer nada de carne. Entonces es un tipo de masa que se sustituyó la manteca de cerdo por aceite de oliva, entonces se llaman aceitadas. Son unas galletas muy sencillas que las vamos a elaborar hoy. Lo primero, un poco de harina. Aceite del Bajo Aragón. Si no tenéis del Bajo Aragón, pues otro virgen extra que os pueda venir bien. Bien, un huevo batido para pintar, un par de huevos enteros, un sobre de levadura química, azúcar y un poquito de anís, anís seco. Y vamos a la masa. Lo primero, en el mismo bol que tengamos la harina, tengo aquí que he hecho una masa antes, así para adelantaros tiempo, luego os lo enseñaré. Vamos a ir incorporando lo que serían los sólidos. Los sólidos me refiero al azúcar, a la harina y a la levadura. Vamos a removerlo un poquito para que se nos vaya mezclando. Incorporaremos ya el aceite. El aceite y el anís. Dejaremos a última instancia los huevos. Entonces vamos a incorporar el anís, ya veis que es un chorrito, podéis incluso poner anís en grano, si no queréis poner alcohol porque tengáis niños o no os apetezca que tenga ese sabor a alcohol, con un poquito de anís en grano también os vendría de maravilla. Y aceite, 250 mililitros. En este caso me viene clavado con la botella esta. Cae un poquito lento, pero vamos, mientras tanto ya mezclando. Dejaremos que vaya empapando la harina, todo lo que sería el aceite y el anís. Hasta que se nos quede una masa que se nos despegue un poco de las paredes del bol. Son parecidas un poquito a las tortas de aceite que hicimos de Sevilla, un pelín se parece en la receta. Un poco más sabrosas y más fácil todavía que aquella. Venga, tenemos el aceite también. Voy dejando por aquí atrás para que no se estorbe. Y ahora vamos a trabajar un poco la masa hasta que nos absorba todo el aceite y todo el anís. Y ya la tengamos preparada para añadir los huevos. Ahora simplemente con suavidad vamos regirando o remeneando, que hay varias palabras que pueden valer. Fijaros como poquito a poco lo va cogiendo. Y lo que vamos a hacer ya es acabarla con la mano. Que es un poquito más sencillo que con la espátula. Fijaros, simplemente la vamos trabajando hasta que nos vaya absorbiendo todo el harina, el aceite. Una vez la tenemos así, incluso ya la podemos trabajar fuera. Aunque luego la volveremos a meter en el bol para añadir los huevos. Para asegurar que se nos deshaga bien todos los grumos que pueda tener de harina. Fijaros, simplemente trabajarla un poquito. Y ya la tenemos. La vamos a volver a meter al bol. Incorporaremos los huevos. Los huevos los vamos a incorporar enteros. Que no nos quede ninguna cáscara. Estaba mirando a ver si nos escapaba algún trocito. Pero ha habido suerte. Esto lo dejamos también fuera. Y volvemos con la espátula para no ensuciarnos tanto. Hasta que vaya cogiendo un poquito la masa del huevo. Esto quizás sea lo que un poquito más nos va a costar. Pero veis que enseguida se hace. Tendré un poquito de fuerza en el brazo. Pero vamos, se puede hacer. Incluso los niños lo pueden hacer con la mano. Que se lo pasan de maravilla con estas masas. Muy bien. Una vez la tenemos así, vamos a seguir con la mano. Dejamos que vaya absorbiendo bien el huevo. Y ya prácticamente la tenemos. La vamos a extraer del bol para trabajarla un poquito en la mesa. Recogeremos todo lo que nos quede adherido siempre. Que hay que aprovecharlo todo. Y ahí va. Esto nos lo quitamos para que no nos estorbe. Y fijaros, simplemente, igual que antes, la vamos trabajando un poquito para que absorba bien todo el huevo. Se reparta todo homogéneamente. Y ya la tenemos. Fijaros que sencilla y que rápida. Una vez tengamos esta masa, la tenemos que dejar reposar. La tenemos que dejar reposar una hora. Así que yo recomiendo hacerla con tiempo. No intentar correr para tenerla rápido. Si no, de un día para otro. Incluso en la misma tarde. Si la hacéis a primera hora de la tarde, para por la noche la tenéis perfecta. Una vez tenemos esta masa, la dejaremos en un bol otra vez. Y la taparemos con un paño. Y la tendremos así una hora, a temperatura ambiente, dejándola que repose. Simplemente, debajo del trapito. Yo en este caso me os he adelantado y os he preparado otra ya hace una hora. Para no teneros aquí una hora esperando, ¿no? Porque si contara algún chiste, pues aún se os haría menos. Pero si no, es complicado. Así que vamos a sacar esta. Y la otra la dejamos reposando. Una vez tenemos esta masa, podríamos intentar estirarla en la mesa. Es bastante quebradiza, por lo cual es un poco complicado. Entonces os voy a contar un pequeño truco, que en las recetas no suele salir. Que simplemente es estirarlo entre dos papeles de horno. Os quito esto para que no os estorbe. Fijaros, simplemente la vamos a meter en el medio. La taparemos con otro papel. Y con ayuda de un rodillo, iremos estirando suavemente. Vamos a ir girando. Sin hacer mucha fuerza, pues esto es una masa bastante blanda. Simplemente la vamos un poquito estirando debajo. ¿Veis? Como entre los dos papeles se nos va a quebrar bastante menos. Entonces nos va a quedar mucho más lisa y mucho más bonita la forma. Ahí. El grosor ya un poquito al que a vosotros os guste. Yo la suelo dejar de un centímetro aproximadamente. Fijaros. Ahí yo creo que ya la tenemos. Quitamos el papel de encima. Y aproximadamente lo que os digo, no llegará ni a un centímetro. Será medio centímetro aproximadamente. Y ahora vamos a elaborar pequeños aros. Yo hago a círculos, pero podéis hacer un poco la forma que os guste. Desde cuadrados, rectángulos, pero... El círculo es muy fácil. Con un vasito de un tamaño pequeño, simplemente iremos marcando todo lo que nos dé de sí la masa. Incluso los recortes que nos queden en medio, luego los podemos volver a amasar y volver a estirar. Fijaros, simplemente así. Nos las vamos dejando ya marcadas. Ahí. Y otra por aquí. Y luego en una placa de horno, con un papel de hornear, para que no se nos pegue, las vamos a ir colocando, poquito a poco, un poco ordenadas, y contando que van a crecer un pelín. Espera, que ahora voy a limpiar un momentito las manos, que será más fácil para cogerlas. Contando lo que decíamos, de no ponerlas muy pegadas, puesto que va a crecer un poquito. Pero no es como el hojaldre, no nos va a llegar a crecer en una cantidad muy grande. Entonces, también tenemos un pelín con que dejemos aproximadamente 2 centímetros de margen, con esa ventaja, para asegurarnos que no se nos peguen, vamos de sobras. Fijaros, la cogemos con un poquito de cuidado, y las vamos dejando. Ahí. A ver si ahora que me he limpiado. Es que antes las he cogido con la mano y las he hecho de maravilla. Y era porque ahora tenía las manos un poco aceitosas, y se me resbalaban. Aquí, otra. ¿Lo veis? Si fijáis, con que dejemos un dedito de hueco, suficiente para que no se nos peguen. Otra más por aquí. Seguimos separando. La verdad que nos han salido, y esto es la mitad de la masa solo. Como veis, tenemos para 4 personas, y para, vamos, comer hoy y comer mañana. Hay que decir que en Zamora son muy aficionados a consumir pastas y galletitas. Es una costumbre que tienen, ¿no? Acompañar siempre después de comer el café con unas galletas. Simplemente, pues, por curiosidad, para que lo sepáis. Si vais a Zamora, que les gusta mucho, lo digo porque les llevéis alguna típica vuestra de vuestra zona, pues también supongo que lo agradecerán. Y fijaros, con estas mismas nos va bien. Esta masa, lo que digo, la podemos volver a juntar, hacemos otra pelotita, la volvemos a dejar reposar, la estiramos, y tenemos enseguida para otras 5 o 6 más galletitas llamadas aceitadas, de Zamora. De momento yo me lo voy a dejar aquí para luego juntarlo con la otra que tengo. Una vez tenemos esta masa, la vamos a pintar con huevo, huevo batido, simplemente, y las pintaremos un poquito por encima, para que nos coja un color un poco más atractivo, que no se nos quede un color mate, sino que nos dé un poco de brillo y un color tostadito, que siempre el huevo nos deja en estas masas, que la verdad que hace que sean el doble de apetecibles. Fijaros, un poquito más, ahí, y otro poquito por aquí. Una vez tenemos estas galletas ya que las hemos untado, nos las llevamos al horno a 180 grados, lo hemos precalentado, y lo tendremos una hora, hoy una hora, 35 minutos, aproximadamente, a 180 grados, 35 minutos. Y el resultado que obtendremos será ni más ni menos que este. Fijaros cómo huele esto a panadería. Es una pasada el olor que sacan a anís, aceite, incluso dicen que en Cuaresma, en época de Semana Santa, en la provincia de Zamora, en lo que sería la capital, prácticamente huele a aceitadas toda la calle. O sea, es uno de los postres típicos, típicos, típicos. Una vez lo tenemos, lo suyo sería dejarlo enfriar y comérnoslas un poquito frías. Nosotros ahora se los voy a presentar en un plato, pero no nos las vamos a comer hasta que se enfríen. Y fijaros, pues, aquí en la pizarrita mismo, las vamos a coger con la espátula, que será más cómodo, con cuidado que aún queman. Y oye, qué galletitas llamadas aceitadas de Zamora. Una maravilla. Fijaros, simplemente esto para acompañar un café o un chocolatito, vamos, de maravilla. Y bueno, yo creo que con estas iremos bien de ración para hacer la presentación de la galleta. Y nada, animaros a cocinar como todas las semanas. Esta semana nos ha tocado Zamora y a la siguiente nos vamos a la capital de nuestra comunidad. Nos vamos a Zaragoza y bueno, pues algún platito os traeremos. Que vaya bien y aquí os dejo con las aceitadas Zamoranas. Hasta la semana que viene. Choc chakra choc Choc chip Master Master I'm a paint I'm a protect sex machine I'm the stupid player in the street I've got math from way back I've got his face intact I ain't never had a call Astrogen ¡Suscríbete al canal!